miren ve, ahí está el mono cara blanca oiganlo, está bravísimo mono cara blanca míralo como la gente que le gustan los videos de animales miren como tenemos el mono aquí lo han traído a la montaña tierras lejanas miren el seguindo ahí miren lo va está delicado mono muco 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 si a la gente que le gustan los adornos pues lo tienen como adornos lo tienen como especias y por eso es que los científicos dicen que uno viene del mono porque el mono se parece igual a uno ya tienen parecido tienen parecido igual a la gente pero nosotros no venimos del mono nosotros venimos hecho a imagen y a semejanza de dios si dios los hizo miren si el mono lo que le falta es hablar y ya hay gente miren 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 en cámara, bueno, pues mira, ahí vas a darle, pues, ahí vas a darle en YouTube, en videos de redes sociales, vas a darle tú, y mira, te miras bonito, te miras, hermoso, vamos a dar un rato, que él, pueda estar un poco ahí, cantando, el mono brujo, dime esto, el mono brujo, digamos, ahí estás haciendo micadas, va, bueno, Riberde, ajá, bueno, pues, vamos a llegar, que la micada, pues, la micada, pues, dame mano dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano Catalina dame la mano dame la mano Míralo, y como el se menea por el que yo tengo, tengo que estar en mi lado, y como el se menea por todos lados, tío mono, tío mono cara blanca, bravo, bravo, bravo. Míralo, y como el se menea por el que yo tengo, en Honduras hay de dos especies de mono, hay un mono cara blanca, que es este que yo tengo aquí, que le estoy tomando video, y hay un mono más grande que este también, y hay otro mono que es de esos olingo de noche, que es color amarillo, es que está olingo de noche, y este ya es olingo de día, este ya es mono cara blanca, y está olingo de noche, que es más grande que este, olingo de noche se come, ¿por qué se le llama olingo de noche? porque anda una noche buscando fruta, y este ya está olingo de noche, y este ya es diferente, ¿te gusta el mango? si, vamos a ver esta bravo mire esta bravo esta bravo esta bravo esta bravo oye como se puso se puso bravísimo me lo llevo el mono me lo llevo me lo llevo el mono me lo llevo el mono me lo llevo mira, me lo llevo el mono me lo llevo el mono Está bravo, está enredado Es bravo Es bravo Controlate Nadie te va a robar Este mono le vamos a poner Alfredo González A este mono Le vamos a poner Le vamos a poner a José Aguilar Hey José Aguilar ¿Qué tal José Aguilar? O le vamos a poner a Armando Peñalto A este mono Este mono Le vamos a regalar A Celina Los Canos A Celina Los Canos Le vamos a regalar a este mono A Celina Los Canos Le vamos a regalar Hola Mira Bonito el mono Mono manchado Cara blanca Es que te gusta De mi cara Bueno Vamos a ir despidiendo De este video Y espero que ustedes Puedan ver este video Por redes sociales De nuestra plataforma De YouTube El mono Cara blanca En lo que es Acá en Colón Honduras Centro América Para el mundo entero Dios les bendiga Gracias por ver el video